el planteo de este problema es el siguiente me dan dos rectas que no son paralelas un punto y me dicen que tengo que hallar un plano pi que sea y debe ser perpendicular a l1 sí y además el simétrico de este punto respecto a esta recta lo que yo llamé ahí p2 debe pertenecer al plano pi o sea que para el plano yo tengo como vector normal el vector director de la recta 1 si es perpendicular a esa recta uso derecho este dato 1 2 1 como vector normal del plano y lo que me hace falta es el punto de segunda a ver de qué estamos hablando acá dos rectas cualesquiera en el espacio un punto p cuyas coordenadas son 101 y me dicen que el simétrico de este punto p respecto de la recta p0 debe pertenecer a ese plano y ese plano tiene que ser perpendicular a la recta l1 una cosa aproximadamente así a ver si se ve si se la imagina acá tengo 90 grados entre esta recta y el plano si esta recta que une p con p segunda no tiene que formar ningún ángulo con esta lo que sí es muy importante que corte este segmento en el punto p' que es la proyección de este o sea acá también tiene que haber 90 grados esto podría ser el punto medio de este segmento y no cumplir con las condiciones para que esto sea el simétrico de este siempre tiene que estar en línea con la proyección ortogonal de este punto sobre la recta o sea que tenemos el núcleo del problema lo importante para resolver cuando tengamos esto listo bueno yo siempre digo que para hacer el simétrico planteo que p prima p segunda este vector de acá hasta acá es el opuesto de esto es menos igual a menos p prima p lo que necesito saber es este p prima la proyección para eso tomo este vector p sub cero p lo proyecto sobre el vector director director y listo y listo eso hago la proyección vector y de ahí voy a sacar p prima después usaré esto vamos a dejar esto en suspenso y planteo ahora que p sub cero p prima es igual a la proyección vectorial de p sub cero p sobre el vector director de la recta 2 y esto no es otra cosa que es p sub cero p producto escalar por el vector 2 director 2 sobre la norma al cuadrado por el vector director 2 esto es un escalar un número real y esto es un vector me va a quedar un vector bueno que me queda p sub cero que es el vector de la recta de la recta l2 perdón es el punto esto es lo que llamamos acá p sub cero p sub cero p es este menos este uno menos uno me queda cero vamos a ponerlo acá p sub cero p es cero p es cero p es cero p es menos uno cero p es cero p es entonces tengo cero menos uno uno producto escalar por el diretor de 2 2 2 menos uno 2 dividido su norma al cuadrado 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado por 2 menos 1 2 esto me da 0 1 positivo más 2 3 sobre 9 por 2 menos 1 2 me queda un tercio y tengo 2 tercios menos 1 tercio y 2 tercios quiere decir que P' P' que es P' menos P' es igual a 2 tercios menos 1 tercio 2 tercios por lo tanto P' es este P' digamos que lo paso sumando para allá y me queda P' más P' P' es 1 1 0 1 1 0 bueno eso cuánto da 5 tercios 5 tercios a ver si estamos haciéndolo bien acá 3 me quedó menos 1 más 2 3 estoy verificando esos datos ¿sí? 2 menos 1 nuevamente voy a verificar los datos porque a veces uno en el apuro esto es 2 menos 1 menos 2 acá hay un menos 2 no me coincide con lo que tengo en mis apuntes ¿sí? disculpenme acá está en menos 2 acá en menos 2 y eso me cambia porque me queda menos 1 por menos 1 1 1 por menos 2 menos 1 o sea que esto es 1 noveno menos 1 noveno por lo tanto esto es 2 novenos negativos esto es más 1 noveno menos por menos más a ver menos con menos más 2 novenos un error que lo me iba a traer dolores de cabeza bueno paciencia menos 2 novenos más 1 noveno y 2 novenos por lo tanto ¿cuánto me da esto? 1 menos 2 novenos p sub 0 es este ¿no? 1 menos 2 novenos son 7 novenos después 1 más 1 noveno son 10 novenos y 0 más 2 novenos 2 novenos esto sería el punto p' muy bien 7 novenos 10 novenos y 2 novenos hasta ahí vamos vamos a 4 esto lo necesito para calcular acá yo voy a decir yo voy a decir que p segunda menos p prima es igual a menos p menos p prima esto implica que p segunda es igual a menos p más p prima y este menos p también viene de este lado ahora lo despejo p segunda es igual a menos p más 2 p prima yo la verdad que esta fórmula no me las acuerdo de memoria nunca porque son tan fáciles de sacar de acá que acordarme entre otras muchas fórmulas de esta no tiene demasiado sentido a ver ya tengo p prima o sea que p segunda es igual menos p p era 1 0 1 menos 1 0 1 más 2 por 7 novenos 10 novenos y 2 novenos me queda que p segunda 14 novenos menos 1 son 5 novenos después 10 novenos menos 0 10 novenos 4 novenos menos 1 son menos 5 novenos este es mi punto por donde debe pasar el el plano p segunda es 5 novenos 10 novenos 10 a ver 2 por 10 20 novenos 2 por 2 4 está bien ahora bueno ahora creo que sí vamos a resolver esto que nos quedó acá ya tenemos todo nuestro plano pi tiene vector normal igual a 1 2 1 esa es la condición para que sea perpendicular a esta L1 usando su vector director y el punto de paso p segunda es 5 novenos 20 novenos y 5 menos 5 novenos o sea que mi plano va a ser 1x más 2y más 1z igual a un valor d ese valor d será tal que estos valores cumplan con la ecuación o sea 5 novenos más 2 por 20 novenos más menos 5 novenos igual a d cancelo y me queda 40 novenos igual a d el plano pi que me piden la solución es 1x más 2y más 1z igual a 40 sobre 9 creo que no me olvidé ningún ciclo nada raro así que ahí está la solución bueno hasta el próximo video hasta el próximo video Gracias.